Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. La actriz colombiana Alicia Lancheros presenta el monólogo Los 50 de Ana Mercedes. Nos vamos a sentir muy identificadas algunas con él. Aquí en la sala García Márquez, en la Candelaria de Bogotá. Veamos qué nos cuenta ella sobre este monólogo que pretende llevarlo al mundo entero. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Alicia Lancheros. Soy actriz, egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Soy actriz independiente, mamá también de dos hermosos hijos, esposa, amiga, empresaria, emprendedora. Bueno, el día de hoy estamos aquí preparándonos para un monólogo que hemos creado, que he creado con mucho cariño para el público, que es quien da vida al teatro, a este mundo maravilloso de las artes escénicas. En este monólogo es un relato que habla de diferentes mujeres, de diferentes situaciones. Es una exploración con la dramaturgia que estoy iniciando y es una sublimación de momentos de vida, de encuentros con personas, de diálogos con diferentes mujeres, de recuerdos, de cosas personales. Es una oda a la vida, a los años, a lo que cada mujer vamos sintiendo con sus amores, con sus males, con sus miedos, con sus sentires, con todo lo que va transcurriendo. Y bueno, vamos a ver cómo nos va esta noche. Esta es la primera función que hago este 2022, este 2022, como todas las funciones, ansiosa y a darla toda, como siempre, y a seguir aprendiendo de esta mujer, de Ana Mercedes, que tantas cosas bellas me ha traído en mi carrera profesional. Ana Mercedes nació en una creación colectiva de hace unos 10, 11 años tal vez, una obra con 6, 7 actrices en escena, de creación colectiva, y yo quedé enamorada de ese personaje y decidí como indagar más en ella y crearle su propia historia, su propio mundo, y acá está. Entonces, cuando tengan la oportunidad de verla, acá los espero. Acá o en cualquier teatro de Bogotá, del país, de Colombia, del mundo, los 50 de Ana Mercedes. Hombre, pero se le fueron las luces, es que no está luciendo bien, ¿o qué? No, Javier, hermano, pero ¿qué le está pasando?